El dirigente nacional morenista Mario Delgado anuncia que se realizarán tres encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Una será casa por casa, la otra por el partido político y la última estará a cargo de una casa encuestadora. También aclaró que el gasto corre por Morena. El gobierno de Argentina, Javier Milei, califica las movilizaciones frente al Senado de sedición y golpe de Estado. Los senadores argentinos aprobaron la Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos. Alemania y Escocia abren la Eurocopa 2024 mañana en el Allianz Arena de Munich. Contará con la celebración de la ceremonia de inauguración del torneo. Y se hace un homenaje a la leyenda alemana de Franz Beckenbauer, fallecido en enero de este año. Jean-Claude Van Damme, actor de Hollywood, felicita a Claudia Schenberg luego de que el INE mostrara una clara tendencia en la favorección, convirtiéndola en la primera mujer presidenta de México.